Ya te lo dije 20 veces, ¿qué estás sorda? No es cierto, hueles a alcohol. ¿Me estás diciendo mentiroso entonces? ¿Es lo que me estás diciendo mentiroso? No, solo te estoy preguntando, Martín. Pues yo no tengo por qué darte explicaciones a ti ni a nadie. Mira, yo aquí pago todo, man, todo. Desde lo que te pones hasta lo que te tragas. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? Tú estás aquí para obedecerme y para servirme, no para andar opinando. Y si no te gusta, mira, agarras tus chivitas y te me largas con tu mamá. Oye, ni que fuera tu esclava. Pues eso es lo que eres, mamacita, justamente eso es lo que eres. Eres mi esclava. A ver si ya lo entiendes de una vez por todas. Martín, suéltame. Papá, ¿qué haces? Cállate tú, no me estés molestando. Tu mamá que está con sus bajos. Recoges, órale, órale. ¿Me viste a tomar? No, no, no más esto me faltaba, de veras. ¿A ti qué te importa, chamaca? ¿Eh? Laris a su cuarto, órale. Vete a tu cuarto, espera. ¡Órale, Laris a su cuarto! Esta chamaca, ¿sabes qué es lo que necesita esta chamaca? Esta babosa, ¿eh? Unos cinturonazos, eso es lo que le hace falta. Cálmate, por favor. Cálmate, nada. Pero nomás apuros guamazos, gente. ¿Eh? ¿Sabes qué es tu culpa? ¿Por qué? Todas las babosas que te enseñas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Te comportas como una cualquiera y luego te quejas. Ya deja de tomar, Martín, por favor. Ya me tienes hasta la coro mío y así vas a ver cómo te va el carajo. Martín, ¡no me peguen, Martín! Oye, mamá, se me olvidó pedirte que... ¿Qué pasó? ¿Te volvió a pegar? No, es solo un rasgoño que me hice... Mamá, por favor, no lo defiendas. Ya no soy una niña, hice todo lo que pasa en esta casa. No lo defiendo. Ya vete a la escuela que vas a llegar tarde. Entonces, ¿por qué dejas que te trate así? ¿Y qué quieres que haga? Yo ya me hubiera divorciado, mamá. Ni que fuera tan fácil, Esperanza. Vete a la escuela ya. Mira, necesito dinero para un blog de dibujo. No, no tengo dinero. Mamá, soy la única del salón que no tiene ese maldito blog. No maldigas. No, no tengo dinero. Mamá, es que nunca tienes. Ya sabes cómo es tu papá con el dinero. Sí, mamá, ya sé. Ya sé que en vez de dinero... Mira, me da puros golpes. Ay, qué guapa. Hola. A ver si nos dejan entrar tan tarde. Ay, no voy a poder comprar ese maldito blog. Ay, tú puedes pintar todo mi blog si quieres. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Que, tío, nos puede ver mi papá. ¿Y qué tendría de malo eso? No, no lo conoces. No me deja tener novio. Ay, pero... Pues no le tengo miedo. Ay, no, ya, espérate. Ya vente. No. Vente ya. Es que casi me tiras. Vámonos, vámonos rápido, porque si no no vamos a llegar. ¿Por qué? Van. Hola, Estela. Hola. ¿Estás bien? Sí, sí, claro. Vení a ver si no querías ir al mercado. Volvió a tomar, ¿verdad? ¿De qué hablas? Ay, amiga, vamos al mercado. Necesitas tomar un poco de aire. No. Es que a Martín no le gusta que yo salga a la calle. Y además, ¿para qué vamos si no tengo dinero? Por cierto, en el restaurante donde estoy están buscando ayuda. Renuncié a una mesera. ¿No te interesa? Uy, qué más quisiera. También por eso te tiene agarrada Martín. Si empiezas a ganar tu propio dinero, vas a ver que las cosas van a cambiar. No, imposible. A Martín no le gustaría que yo trabajara. Claro, porque le conviene que dependas de él. Pero no le vas a pedir permiso. No, no, de verdad. No sabes ni siquiera lo que dices. No puedes seguir así, Estela. Ve al restaurante hoy en la tarde. Yo te recomiendo. Estoy segura que te aceptan. No, no, no puedo. A Martín no le gustaría y... Y a mí me da miedo. Un día ese desgraciado te va a lastimar de verdad, Estela. Ya lo estás haciendo. Por eso, amiga, tienes que hacer algo. Si no lo haces por tías, no por tu hija. Piensa en el ejemplo que le estás dando. ¿Cómo va la orden de las seis? Ya está, ya la tengo lista. Acúbrele que ya me están reclamando. ¿Esta es para...? Para la dos y para las seis, por favor. Venga, gracias. Amiga, qué gusto. Pues ya ves. ¿Qué tal? Oye, estamos llenos de chamba. Aguántame tantito, ahorita te presento a don Raúl, ¿sí? Sí. Ay, qué gusto. Por fin vamos a trabajar juntas. No te vayas, ¿eh? No me tardo. Oiga, ¿viene por la chamba de misera? Sí, pero ¿sabe qué? Creo que... ¿Le pido un favor? ¿Le puede decir a Mari Carmen que me tuve que ir? Gracias. Oiga, pero... ¿Dónde será? ¿Entonces cuándo sacó? Papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúbete. No, mire, le propongo una cosa. Le doy 25. Le doy 25 y le doy dos más en 15 días. ¿Qué le parece? Echa un telefonazo. Ándale, don. ¿Esperanza? Sí, papá. ¿Qué carajos estás haciendo ahí, eh? Nada, estábamos... Estábamos platicando. Estábamos platicando. Por eso estás ahí escondida, ¿no? Es que era para que no nos vieras. ¿Qué rayos eso es mi hija? Papá, papá, suéltalo. Por favor, papá. No estamos haciendo nada malo, señor. No estamos que te vea aquí. Papá, papá. Te voy a romper la garra. Suéltame. Papá, papá. Ya, papá, ya, por favor, te juro que yo no estaba haciendo nada, papá, te lo juro. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es lo que quieres, verme la cara de imbécil, eh? ¿Qué es lo que estás esperando? Nada, papá. No la vuelvas a tocar, ¿me oyes? No vuelvas a tocar a mi hija. Esta chamaca es mi hija. Y yo la educo como se me da la regalada gana, ¿me entendiste? Buenas, comadre. Buenas tardes. ¿Vienes a buscar a Martín? Pues claro, pues ni modo que viniera a buscarla usted. Aunque, pues no estaría nada mal, ¿eh, comadre? Ahorita le llamo. Oye, comadre, espere, espere, espere. ¿Qué le pasó, eh? No, nada. ¿A qué mi compadre tan impulsivo? Mire, comadre, yo la verdad, yo la trataría a usted, pues, más amable, más amable. Usted sabe, ¿no? ¿Qué no se supone que eres su amigo? Pues sí, somos amigos, pero... ¡Rasilio! ¿Qué pasó, compadre? ¿Ya listo para la ficha? Vámonos. Vámonos de una vez que aquí huele a vieja resentida. Pues órale, compadre, vámonos. Ahora sí ya vi que disipronó a su vieja, compadre. Ya ve, compadre, hay que darles unos tecolotazos de vez en cuando para que aprendan a quedarse calladitas. Pues sí, para que vean quién manda, compadre. Eso, compadre. ¿Eh? ¿Ya nos vamos? ¿Entonces qué? ¿Se va a armar la apocaricia? ¿Ya aguanto su lanita? Ya, ya la tengo. Me lo voy a despelucar. ¡Ah, no creo! Mi amor. Mira, mamá. Mi primer moretón. No, no digas eso. No es tu primer moretón, es el último porque tu padre no te vuelve a tocar, Esperanza. Es que no entiendo, mamá. Yo no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué mi papá es así? Solo tienes que tener más cuidado, eso es todo. Cuidado, mamá. Si esto me pasó por andarme escondiendo por el miedo que ya le tengo, mamá. Porque veo todo lo que te hace a ti. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, mamá. Pero yo no quiero andarme escondiendo como si estuviera haciendo cosas malas. Pues ya lo sé, hija, pero no nos queda de otra. No, mamá. Yo no quiero vivir como tú. Yo quiero otro tipo de vida. Otro tipo de vida como la que llevan mis amigas. Que salen, tienen amigos, tienen un novio que las quiere. Ya lo sé, mi amor. Pero, mira, mejor si tienes novio, mejor que tu papá no se entere. ¿Pero por qué, mamá? Pues es que, mamá, eso no es normal. Yo no quiero vivir así, mamá. Ya lo sé, mi amor, pero... Pero no nos queda de otra, ya te lo dije. Además, no te preocupes, ¿eh? Porque yo siempre voy a estar a tu lado. Y siempre te voy a ayudar y... Y no te voy a dejar. ¿De qué me sirve que estés a mi lado, mamá? Si tú en esta casa no eres nada. Es como si no existieras, mamá. Creo que voy a caminar un rato. Pero de verdad estás decidida, Estela. No me vais a dejar colgada otra vez. Pero ya te pedí perdón varias veces. No, 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 amiga, no se trata de pedir perdón. Mira, lo que pasa es que quiero que entiendas que yo soy la que pone su carota ahí con el patrón y pues no, no está bien que me hagas eso. No, claro que no. Voy a ser la mejor mesera que tenga este lugar. Bueno, después de ti. Oye, ¿y ya le pediste permiso a tu marido? No. Válgame Dios, ¿y entonces? Pues no sé, pero de algo estoy segura que no puedo seguir viviendo así. Me parece muy bien, amiga. Déjame, voy a ver unas cosas a la cocina. Hablo con don Raúl. Nada más no te me desaparezcas, por favor. Gracias, ¿sí? Aquí voy a estar al pie del cañón. Venga. Estela. Estela, ya llegué. ¿Y tu mamá, qué no está? No, se fue a trabajar. ¿Qué? Pues eso dejó dicho. ¿Cómo que se fue a trabajar? Carajo, ¿y a dónde dices que se fue a trabajar? No lo sé, papá, de verdad no lo sé. Carajo. ¿Qué, tú a dónde vas? Voy a mi cuarto a hacer la tarea. No, 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 quédate aquí. No, es que me concentro mejor en mi cuarto. Bueno, entonces lárgate, ándale. Ándale, ya. Qué bárbara, para ser el primer día te fue muy bien. Sí, no estuvo nada mal. Oye, lo que sí te voy a dar una recomendación. Te tienes que aprender el menú como si fuera el padre nuestro, Estela. Sí, claro. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes? Deberías estar contenta. No, pues sí lo estoy. Solo que también estoy preocupada. No sé qué vaya a decir Martín. Le hubiera pedido permiso. Estela, ¿tienes derecho a trabajar? Por favor, además un dinerito extra no les va a caer nada mal. Pues sí, pero no sé cómo lo vaya a tomar. A ver qué dice. Ay, amiga, échale ganas, ¿sí? Nos vemos mañana. Suerte. Gracias, adiós. Bye, bye. ¿Y tú dónde andabas? Hola. Fui a trabajar. Maricarmen me consiguió trabajo como mesera. Se quería dar la sorpresa. Así que mi mujer me quería dar la sorpresa de que anda de meserita. Es en el lugar donde trabaja Maricarmen. Es un buen lugar y se gana buen dinero. Tú lo que quieres es andar de piruja, ¿no? ¿De qué hablas, Martín? Ay. ¿Quieres ver la cara de imbécil? A nadie, Martín. A nadie. ¿Qué más tuviste que hacer? No. ¿Ven a dejar que te metieran, Manu? Claro que no. ¿Eh? No me imagino ahí coqueteando con todos, ¿no? No, Martín. ¿Cómo lo vas a ver? Martín. Pero ahora te voy a dar tu merecido. ¿Qué te pasa? Estás loco. No hice nada, Martín. A ver si se te vuelve a ocurrir la gana sin mi permiso. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? No, ya no le vas a pegar, papá. ¡Mátate! ¡Órale! Es la última vez que te largas sin mi permiso. Tu lugar es aquí, conmigo. No quiero volver a oír que te vas a trabajar en un restaurancito. ¿Me entendiste? Sí. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. No, mamá. ¿Estás bien? Sí. Sí. Ya casi estoy lista. Es que se me hizo un poquito tarde. Vengo a decirte que creo que no voy a poder ir. ¿Y ahora por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Es un infeliz. Tienes que ir en este momento a la policía. No, ¿cómo, Cris? Cállate. Me mata. Te va a matar si no lo denuncias. Eso es lo que va a ser. No, no puedo ir así al trabajo. Claro que puedes ir así. Ya basta, ¿sí? Ya basta de tanto sometimiento. Ya basta de tanto dolor. Ni tú te mereces eso, ni tu hija. No puedo llegar con esta cara al trabajo. Mari Carmen, ¿cómo crees? No vas a llegar con esta cara al trabajo. Ya basta. Mereces una vida mejor, amiga. Por favor, reacciona. Ay. Ay, mi hija. Son unas enchiladas de pollo y agua de horchata, ¿verdad? Gracias, sí. En un segundo se las traigo. Estela, ¿qué pasa? Ahí está tu marido. Martín, aquí atrás. Hazme el favor, como si fuera cualquier cliente. ¿Qué haces aquí? Ya te vi coqueteando con el güerito ese, ¿eh? Martín, ¿cómo coqueteándole? Tomé su orden. Ay, sí, tomé su orden. ¿Qué crees que soy imbécil? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Te lo has atendido otras veces? No, no sé, tal vez. Ah, tal vez. Pues no vuelva a venir aquí. Martín. Eso me voy a encargar yo. Baja la voz. ¿Qué? Me van a correr. Pues que todos enteren que eres de mi propiedad. Martín, por favor, me estás avergonzando. Vas a ver cuando salga de aquí cómo le va a ir. Vete a la casa y ahí hablamos. ¿Para qué quieres que me vaya, eh? ¿Quieres darle servicio completo al güerito ese? No voy a seguir hablando contigo. ¿Qué pasó, güerito? ¡Cállate! Todo lo que quieras. ¡Cállate! ¡Que te calles, carajo! Así que le andas tirando la onda a mi vieja, ¿no, güerito? ¿Eh? Muy machín. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a tronar aquí mismo. ¿Eh? ¿A quién crees que le estás viendo la cara de imbécil? ¿Eh? Martín, ¿qué haces? ¡Por Dios! Ay, tú ya saliste a defender a tu güerito, ¿no? Te lo juro que no lo conozco. Es solo un cliente, Martín. Te lo juro. No conozco a la señora. Te lo juro. Conozco a la señora. Te lo juro por Dios. Lárgate de aquí. Órale. ¿Y tú? Estás jugando con fuego, mamacita, ¿eh? Nos vemos en la casa al ratito, ¿eh? Estela, ¿desde cuándo Martín tiene pistola? ¿Eso no me lo habías dicho? No sé, yo tampoco lo sabía. No tengo idea de dónde la pudo haber sacado. Ay, eso sí está muy grave ya, ¿eh? Ese loco es capaz de... No, 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 no quiero ni pensarlo. Basilio, su compadre Basilio, sí es vigilante. Seguro que él se la dio. ¿Sí? Ay, amiga, tienes que ir a denunciarlo. Ahora sí está en juego tu vida. ¿Cómo crees? Ahora menos que nunca. Ya me di cuenta que Martín es capaz de todo. Sí, claro, es capaz hasta de matarte. Tienes que ir a denunciar que eres víctima de maltrato y que temes por tu vida. ¿Cómo lo voy a ir a denunciar? Como si fuera un delincuente. Estela es un delincuente. No, 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 no. Todo esto es mi culpa, solamente mi culpa. Si yo me hubiera quedado tranquila en mi casa. No, 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 no digas eso, por favor, ¿eh? Sí, sí es la verdad. Desde que entré a trabajar aquí, todo se ha vuelto una pesadilla. No, discúlpame, ya era una pesadilla desde antes. Tu marido te golpeaba un día así y el otro también. Sí, pero ahora es mucho peor y yo no sé qué pueda pasar, me da miedo. Lo que puede pasar es que lo denuncies y te liberes de ese hombre para siempre. No, no puedo hacer eso. No, es el padre de mi hija. Lo que tengo que hacer es renunciar y dejar este empleo que me ha traído tantos problemas. No, no puedo creer lo que estás haciendo, Estela. Este trabajo no es el que te ha traído los problemas. Es el hombre con el que vives. No, 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 es este empleo. Si yo regreso a mi casa, todo se volverá a la normalidad. ¿A la normalidad? ¿Tener la cara llena de golpes es la normalidad? No puedo, no puedo con esto, perdóname. Hubiera visto la cara de imbécil que puso. Sí, me imagino, compadre. A ver, compadre, esto. Señorito. Échale, échale. Úlele. ¿Otro? Otro. Órale. Ya llegué. Mira, ahora. A ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿No vas a saludar? ¿Qué le va a hacer la majadería al compadre? No, perdón. Pues órale. Buenas noches. Buenas. Ya me voy a retirar, estoy cansada. A ver, ven acá. Mira, que te quede bien claro que desde mañana no vas a volver al moroso trabajo ese que te agarraste. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sí qué? Sí, no voy a ir. Qué bueno que nos entendemos. Ándale, hágale. Oye, compadre, oye. Dale. ¿Qué pasó, compadre? No se ha manchado. Hizo bien en llamar a la atención, compadre. Yo jamás dejaré que mi mujer anduviera sola y menos a estas horas. Oye, compadre, se enojan porque no llega uno a dormir. Ay, qué delicada. Va, nos toca. A ver, ahí está. A ver. Ay, mi amor. Tranquila, soy yo. Ay, mamá, qué bueno que llegaste. ¿Qué? Es que ese amigo de mi papá me da mucho miedo. No, no te pasa nada. Yo ya estoy aquí contigo para cuidarte. Gracias, mamá. Ay, no me puedo dormir. Tengo que hacer todavía tarea. Ay, ay, ay. Sí. Pero cuéntame, mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Bien, bien. Qué bueno. Todo normal. No sabes qué gusto me da que estés trabajando, mamá. Y no creas, ¿eh? Sé que lo haces por mí. No es para tanto. Y además, ni siquiera sabes cómo están en realidad las cosas. Claro que lo sé, mamá. Si me doy cuenta. Me da mucho gusto que puedas enfrentarte a mi papá de esa manera. No te creas. No soy tan valiente. Claro que sí, mamá. Eres mi mamá de hierro. Bueno, y apuente con esa tarea que yo no sabía y no quiero que te acuestes tarde. Sí, no te preocupes. Descansa. Espéranse. Sí. No te voy a fallar. De verdad, no te voy a fallar. Pase lo que pase, a ver cómo le hago, pero tú no vas a vivir con el mismo miedo con el que yo estoy viviendo, ¿eh? Tú no. Gracias, mamá. Apúrate. Mamá, no vamos a desayunar nada. No, 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 no. En el camino te compro algo. Mamá, ay, ya vámonos, sí. Hola, María Carmen. Ay, ¿sí viniste a trabajar? Pues, claro que sí. Estaba arriesgando el pellejo, pero aquí estoy. Ay, amiga, estaba a punto de ir a poner mi carota con el patrón para decirle que mi amiguita había decidido renunciar. No, es que anoche lo pensé y no voy a renunciar. Pase lo que pase, tengo que seguir adelante. Me da mucho gusto, Estela. Gracias. Ayúdame con eso, mamá. Pero no estamos haciendo nada malo. Pues, ya sé, pero mi papá tiene la moral muy estricta y... Ay, muy estricto él siempre. Pues, sí, no quiere que tenga novio. No quiere que tengas novio, pero él siempre anda con sus movidas, ¿verdad? ¿Movidas? ¿Cuáles movidas? Ay, o sea, yo lo he visto. ¿Cómo que lo has visto? ¿Con otras mujeres? Bueno, no con otras mujeres, pero con otras sí, ¿eh? Ay, no, estás loco. No, no estoy loco, ¿eh? Lo siento, pero tu papá sí es y yo lo he visto siempre ahí como a medida cuadra de mi casa vive una señora con la que siempre va y... No, Esperanza, perdón, no tenía que haber dicho esto. Perdón. En serio. Estela. Estela, ya llegué. ¿Tu mamá? Se fue a trabajar. Esa maldita vieja no aprende más que a palos, ¿verdad? Ella no está haciendo nada malo. No, ahorita que regrese vas a ver cómo le va a ir. Tú no te andes metiendo en lo que no te importa, ¿eh? ¿Me lo viste? Ella no está... Súbete a tu cuarto que no quiero que estés aquí cuando llegue ella. Órale. No estás haciendo nada malo, papá. No es como tú que dedicas a meterte con otras mujeres. ¿Qué estás diciendo? Sí, papá. Yo te vi con otra señora. A ver, 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 a ver. ¿De dónde sacas esas estupideces, eh? Yo te vi, papá, te vi con otra señora. ¿Estás loca? No, papá. Mi mamá no lo sabe, ¿verdad? Mira, Chamequita, ni se te ocurra andarle metiendo ideas a tu mamá en la cabeza, ¿eh? ¿No crees que tiene derecho a saberlo? Mira, chamaca, tú te vas a quedar bien calladita, ¿me oíste? Yo no me voy a callar. Mira, Esperanza, donde se te ocurra abrir la boca, te voy a poner la paliza de tu vida, ¿me entendiste? ¿Ahora a mí también me vas a pegar? ¿Qué pasa? Nada de esta chamaca que me está faltando al respeto. Yo no he dicho nada más que la verdad. Tú te vas a callar la boca. Eso es lo único que tienes que hacer es callarte la boca. ¿Qué es el problema? ¿Que te lo diga mi papá? Solo son estupideces de mocosos. Voy a salir un rato. ¿Qué pasa, Esperanza? Nada, mamá. No pasó nada. Me gusta de ti el restaurante. ¿Qué pasó? Mi vida me lo dije y la neta no es la primera vez que lo veo. Es que qué poca tiene. Y todavía se atreve a tratar así a mi mamá. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle a mi mamá eso es lo que voy a hacer. Ese tipo es un animal. Parece que va a seguir golpeándome hasta que deje de trabajar. ¿Y qué piensas hacer? Voy a dejar el trabajo un momento, María Carmen. No sé, tal vez las cosas más adelante se tranquilicen y a lo mejor... Estela, aquí no hay más adelante. Si te rindes ahorita vas a soportar esta situación el resto de tus días. Bueno, ¿y entonces qué quieres que haga? ¿Que me aguante las palizas cada que llego de trabajar? No, Estela. Podemos buscar ayuda. Hay muchas instituciones que nos pueden apoyar. No sé si quiero hacer eso. Tienes que darte cuenta, Estela que no estás sola en estas situaciones. Sí, sí, lo sé, pero me da miedo. Me da miedo y me lleno de horror de saber que si se entera no nada más me va a golpear a mí, sino también a Esperanza. A su propia hija, Martín es capaz de todo. El otro día llegué de trabajar y estaban discutiendo muy alteradamente. Gracias a Dios que llegué porque estaba a punto de pegarle. ¿Estás escuchando? ¿Estás oyendo lo que estás diciendo? Si permites esta situación, si de verdad quieres proteger a tu hija, tienes que actuar ya. Pues sí lo sé, pero me da miedo. Por eso quiero dejar el trabajo, para que las cosas no se pongan peor. No me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí te estoy escuchando y sí te entiendo, Maricarmen, pero me da miedo. Discúlpame de nuevo por dejar botado esto. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Saliste antes de trabajar? Algo así. Te ves muy mal. Ya lo sé. Ya se me pasará, no te preocupes. ¿Tú por qué llegaste hasta ahorita? Es que fui a ver... Mira, mamá, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. ¿Estás bien? ¿Es algo de la escuela? No, mamá, es sobre... Es sobre mi papá. ¿Qué pasa con tu papá? Pues es que lo vi... Ay, ¿sabes qué, mamá? Ya mejor te lo digo derecho. Mi papá tiene un amante. ¿De dónde sacas eso? Mamá, no me lo contaron y tampoco son chismes. Yo lo vi con mis propios ojos besando a otra mujer, mamá. ¿Estás segura? Y por lo que sé, no es nada más una aventurita, mamá. Ya sé. Puedes hacerlo, mamá. Has demostrado que puedes valerte por ti misma. Puedes hacerlo. Y podemos salir de este maldito infierno, mamá. No, no es tan fácil, Esperanza. ¿Para empezar, de qué vamos a vivir? Pues tú ya tienes un trabajo, mamá. Y mira, yo te puedo ayudar. No, es que... renuncié al trabajo. ¿Cómo que renunciaste? ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasó? Mamá, en serio, tú no podías haber hecho eso, mamá. Es que tú no entiendes. Nadie, nadie entiende. Pero yo ya me di cuenta de que no puede ser, de que más vale, más vale resignarse para que esto no empeore. Pero ¿cómo puedes decir eso, mamá? Porque lo sé, porque lo vivo cada día, porque llevo años recibiendo golpes, insultos, humillaciones, y ya no. Ya me cansé. Ya me di cuenta de que esta cabeza dura no tiene salida. ya me di cuenta de que las mujeres como yo no tenemos salida. No tenemos salida. Ya, mamá, ya no llores. No vale la pena. Es que me siento tan impotente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a resignar nada más? ¿Y qué quieres que haga? Dime la cara. Parezco un santo Cristo. ¿Y vas a dejar que mi papá tenga otra mujer mientras tú no puedes salir ni siquiera a la esquina, mamá? Créeme que es mejor ya no hacer nada. Y tú no te metas. ¿Cómo que no me meta, mamá? Esto también se trata de mí. Yo ya no quiero vivir con miedo todos los días de que mi papá llegue borracho y te agarre a golpes, mamá. O que alguna vez se le pase la mano y que te acabe matando. De eso tengo miedo. Por eso te digo, mi amor, mejor no hay que hacerlo enojar. Si eso es lo único que piensas hacer. ¿Y qué quieres que haga, eh? ¿Qué quieres que haga? Ya me cansé. ¿Qué más quieres que haga? Yo no sé, mamá, pero yo sí voy a hacer algo. ¿Qué estás pensando? Vas a ver. Esperanza. Esperanza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Totalmente. Pero a tu papá no le va a gustar nada. Pues de eso se trata. Ay, por lo que me has contado, a mí sí me daría un montón de miedo, ¿eh? Pues a mí también, pero ya estoy en esto. Míralo, ahí está. Míralo, tan tranquilo. Pero no sabe que ya se le va a acabar su teatrito. No nos vaya a ver. Espérate, ¿te acompaño? No, tengo que ir sola. Hola. Hola. ¿Usted te ofrece algo? ¿No sabes quién soy? No, por supuesto que no. Tendría que saberlo. ¿Puedo pasar? No, claro que no. ¿Qué se te ofrece? Bueno, entonces te lo digo de una vez. Soy la hija de Martín. ¿La hija de Martín? Sí, ¿puedo pasar? El señor ese con el que andas. ¿Te ves como sorprendida? Ah, ¿qué no sabías que Martín tenía una hija? Claro que no. Pues eso vengo, a decírtelo. Porque sí sabías que tiene otra mujer, ¿no? Es que no lo puedo creer. Uy, qué lástima, ¿eh? Pero sí, tiene una esposa. Mira, él me dijo que estaba divorciado y sobre todo que no tenía hijos. Qué lástima, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ah, oye, es que hay otra cosa que tienes que saber, ¿eh? A mi mamá la golpea. ¿A ti también te golpea? Jamás. Nunca, nunca me ha tocado, jamás. Ah, mira. Pero no te preocupes, ¿eh? Tal vez después, cuando te agarre más cariño, lo empiece a hacer. Qué bonito departamento. Ya quisiera yo vivir en un lugar así. Qué bonitos muebles, ¿eh? Con razón a mi mamá no le dan ni un centavo. Mi mamá lo ha soportado durante años y no tiene nada parecido. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a hablar? ¿Cómo te llamas? Esperanza. ¿Martín? Oye, acabo de recibir una visita y me están diciendo que eres casado. Ah, ¿no sabías que estabas casado? Mira, no me salgas con esas tonterías. Pero por supuesto que no me lo estoy imaginando, Martín. Es más, mira, la tengo enfrente y se llama Esperanza. ¿Te suena? ¿Que no tienes hija? Mira, Martín, eres un poco hombre y ya no me digas esas cosas. De verdad es que me has decepcionado terriblemente. Es que tú me dijiste que no estabas, que no estabas casado y que no tenías hijos para ti. ¿Cómo demonios se te ocurrió hacer semejante estupidez? ¿Eh? ¿Hacer qué? ¡No te hagas de imbécil! ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Eh? ¿Cómo se te metió la cabeza ir a la casa de... A casa de tu amante, ¿no? Dilo, papá, eres tu amante, ¿no? Chama, que estúpida. Tú no tienes derecho a juzgarme, tú no eres nadie, ¡nadie! Te crees muy macho pegándole a mi mamá, ¿no? Pero en realidad eres un cobarde. Tú lo que te mereces es que te de una buena paliza. Martín, es justo lo que voy a hacer. ¡Déjala! Martín, déjala. La vas a acabar. ¡Deja a mi hija! ¡A mi hija no le vas a pegar! ¡Tú cállate! ¡No me callo! ¡No la vas a pegar! ¡Tú haces por una bronca con su amante! ¡Cállate! ¡Ya cállense las dos! ¡No, no se va a callar! ¡Ya sé todo! Ya sé que tienes un amante, así que deja a mi hija en paz. Así que ya lo sabes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes qué es lo peor? Que no me importa. Cuando me enteré, lo que más me dolió fue darme cuenta de que ya no me importaba en lo absoluto. Lo único que quería es que te largaras con ella y te largaras para siempre, Martín. Eso es lo que quieres. Que me largue. Pues no va a estar tan fácil, fíjate. Porque yo aquí me voy a quedar. Tengo derechos. Pues entonces me voy a ir yo. Nos vamos a ir nosotras. ¿Sí? No me digas. No me digas. La única forma que tú vas a salir de aquí es patas por delante. Y lo mismo va para ti. porque soy capaz de matarlas a las dos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Esperanza? Papá, por favor, déjame de aquí, mamá. Nos vamos a ir. Te lo juro, mi vida. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Mamá. Te lo juro. No puedo con esto sola y quiero, quiero denunciarlo y quiero que lo alejen de mí y de mi hija. Por supuesto que no estás sola. Yo voy a estar ahí para apoyarte. ni siquiera sé dónde puedo pedir ayuda. Mira, ahora que te fuiste del restaurante yo estuve investigando sobre el asunto. De hecho, ya hablé con una abogada que trabaja en una institución para mujeres que son víctimas de violencia. Debí de haber hecho esto hace tanto tiempo. ¿Me puedes llevar con ella? Pero por supuesto que sí. Hoy mismo, si quieres, vamos. ¿Qué? 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 ¿Cómo se atrevió a lastimar a tu hija? Como le digo, lo primero que tiene que hacer es alejarse. No vuelva a su casa. Por lo que me han comentado, estaría arriesgando su vida y la de su hija. Sí. No sé qué voy a hacer porque no tengo a dónde ir. Ahí estén ya, por favor, no te preocupes. Ahorita el departamento que rentó no tiene inquilinos, se pueden ir a Esperanza y tú ahí. Muchas gracias, pero no tengo con qué pagarte. Ay, amiga, ya después hablamos de eso, no importa. Ahorita lo importante es que hagas todo por reconstruir tu vida. Disculpe, ¿y qué va a pasar con mi marido? Vamos a proceder legalmente y lo más probable es que termine en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, es duro, pero piense que él representa una amenaza para la integridad física tanto suya como la de su hija. Sí, entiendo. ¿Está de acuerdo en que procedemos inmediatamente con la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Hásele, compadre, está abierto. Martín Ayala. ¿Ustedes quiénes son? Está arrestado. ¿Qué? Acusado de violencia interfamiliar. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Ustedes quiénes son? A mí no me pueden hacer eso. Cálmese, por favor. Esta es mi casa. Cálmese, por favor. No se les hice al arresto. Cálmese, por favor. ¿Qué les pasa? Identifíquese. ¿Usted quién es? Identifíquese. Cálmese, por favor, ya. Estas son las mañanillas. Ay, ¿qué te pasa si no es mi cumpleaños? ¿Cómo no? Cumples un año de estar en el restaurante. Ay, gracias. Ay, gracias. De nada. Cuéntame, ¿cómo va todo? Bien. Bien, bien, todo muy bien. Estoy feliz, tengo una casa, tengo una hija a la que adoro y me puedo valer por mí misma. Ya nada más te falta el novio, mija. No, 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 déjame disfrutar de mi libertad otro rato. Bueno, eso sí. Sí. No, ¿eh? No lo puedes descartar, mamá. No, déjame abrazarte. Y ahora tú, ¿qué traes? Nada, solo quería decirte que te quiero y que te admiro muchísimo, mamá. Mi amor, soy yo la que te admira porque me ayudaste a valorarme. Bueno, ¿y de quién es el cumpleaños, eh? Tu mamá cumplió un año de estar en este restaurante y eso hay que celebrarlo. A mí me van a disculpar, pero hasta Vilita vamos a pagar. Ay. A la de tres, a ver. Ayúdanos, Esperanza. Una. Pide un beso, pide un beso. ¿Ya? Ya. Una, dos, tres. Muchas gracias, mamá. Ay, gracias.